El 9 de junio pasará a la historia como la primera de las muchas presentaciones que de seguro vendrán para la Escuela de Música Mario Gómez en el Teatro Pablo Tobón Uribe de la Ciudad de Medellín. El día de hoy sábado, 9 de junio, vinimos a presentarnos por primera vez en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Este es un hecho muy importante para el municipio, ya que como rectificó es primera vez que la banda se presenta en tan gran escenario. Mi nombre es Ana María Mesa Castrillón y me siento muy orgullosa de tocar en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Mi nombre es Ana María González y me siento muy feliz de estar acá en la Ciudad de Medellín, compartiendo nuestro talento de la Escuela de Música en una ciudad y compartiendo con músicos de alta categoría. La Mario Gómez, dirigida por Cristian Arroyave Mora, recibió esta invitación gracias a la trayectoria, continuidad en el proceso de formación y a sus destacadas presentaciones en la región. Bueno, atendemos un llamado que nos hace el Teatro Pablo Tobón Uribe, ya que gracias a la administración municipal nunca se ha parado el proceso, entonces ellos tratan de seguir los procesos y este caso le tocó al municipio de Puerto de Río y con todo el apoyo contamos con el municipio que decide mandarnos acá al teatro. Con excelente interpretación, mucha seguridad, talento y carisma, esta familia mantuvo a los espectadores conectados de comienzo a fin. Toco el saxofón alto y estoy aproximadamente cinco años. Me parece muy bueno y también como expresarle a la gente y que también ellos como hagan parte de este grupo familiar de lo que es la Escuela de Música. La compañía del Grupo de Danza de la Casa de la Cultura fue el complemento perfecto. Esta tarde estamos en la ciudad de Medellín como apoyo a la banda sinfónica de nuestro municipio, a la Escuela de Música Mario Gómez, para darle apoyo en los temas que ellos van a interpretar, nosotros vamos a hacer unos pequeñitos bailes de acuerdo a lo que ellos cada uno vayan interpretando. Un sueño hecho realidad que de seguro abrió puertas para otras presentaciones en la capital, por lo que los jóvenes se animaron a motivar a otros a creer en sus talentos. Que todo se puede y que, pues mire, uno se siente muy bien estando en un lugar de esos y que muchas personas lo aplaudan y lo miren a uno muy bien. Muchas gracias 89.4 por venir a RTP, por cubrir este gran evento. Gracias. 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 Gracias.